La matriz de insumo-producto es una representación simplificada de la economía que refleja cómo se generan y usan los bienes y servicios. Ahora imagina que la tuviéramos que dimensionar. Si la información que tiene la matriz es de 871 filas por 838 columnas de una hoja de cálculo, al final tendríamos un total de 729,898 celdas. Si cada celda fuera de 10 centímetros de largo, esta matriz mediría 87 metros de alto y 84 metros de largo. Sería tan grande que tendríamos que utilizar una pantalla del tamaño de un edificio de 20 pisos para poder verlo. Para la MIP, cada insumo y producto contenido en un recuadro es esencial para obtener una estructura completa de la economía de nuestro país. Tomando como ejemplo la cadena productiva de la tortilla, si una persona está en su casa comiendo una, está obteniendo los beneficios del producto final. Pero, ¿tendrá idea de cómo se elaboró esa tortilla y el proceso por el que tuvo que pasar? En una breve explicación, te contaremos cada paso que realiza esta cadena hasta llegar a la etapa de demanda final. En este caso, su consumo. Para la producción de tortilla de maíz, se requiere maíz, el cual utiliza principalmente semilla, fertilizantes, energéticos y agua. Una vez cosechado, es distribuido a los molinos y a las harineras, los cuales se emplean, además del maíz, maquinaria industrial y energéticos para elaborar masa y harina de maíz, que es enviada a las tortillerías donde harán las tortillas como las conocemos para que las puedas consumir. Así, a mayor consumo de tortillas, mayor será la cantidad de maíz, energéticos, agua y fertilizantes requeridos para su producción. Así como este ejemplo, con la matriz Insumo-Producto, es posible hacer simulaciones de escenarios midiendo cómo impacta un aumento en el consumo de bienes y servicios a la producción y el empleo de nuestro país. Además, la matriz Insumo-Producto nos brinda un panorama completo de la estructura económica del país. En el INEGI, invertimos nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación para desarrollar esta gran herramienta de análisis que ahora ponemos a tu disposición. Esta información y mucho más se encuentra disponible en nuestro sitio de Internet, www.inegi.org.mx. www.inegi.org.mx.